¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Vas a hacer tomar por culo! Muy buenos días, bienvenidos un día más a un análisis mañanero, de domingo, para tomar el vermú, unas tapitas, una cervecita, lo que a cada uno le apetezca, un buen vinito con una racióncita de jamón, da igual, lo que desees. Bien, apoya a Bitcoin. ¿Por qué digo apoya a Bitcoin? Porque bueno, ya sabemos que últimamente hay voces por ahí diciendo a ver si nos cepillamos Bitcoin, que eso, lo utilizan los rusos para escaquearse y tal, y eso es mentira, es mentira, totalmente. No hay transacciones que digan eso, no hay, las únicas transacciones que hubo el otro día fue, pues eso, gente normal de mil pavetes que dijo, voy a meterlos aquí, no sé a qué, luego no puedo utilizarlos para nada, y por lo menos tener algo de dinero diferente, pero no se están utilizando absolutamente para nada las criptomonedas en ese aspecto. Dinero mucho más delictivo es el dólar, dinero mucho más delictivo es el euro, que es con lo que se hacen las estafas cada día, que es con lo que el Estado nos estafa, que es con lo que el resto de países nos estafa, y más estafa que nos ha metido Estados Unidos con todo este bien en general, entre otros, que se hacen con el dólar, no vamos a hablar. Pero bueno, como no vamos a hablar de ese tipo de economía política, lo que tenemos que hacer, creo yo, si el que desee hacer algo, es apoyar a Bitcoin. ¿Cómo puedo apoyar a Bitcoin de forma directa? Aparte de utilizarlo, la minería, etcétera, etcétera, ser parte de la red. Ser parte de la red no va a gastar más energía o menos, simplemente es utilizarlo cuando tu ordenador esté encendido. Ya está, ocupa un poco de espacio, es normal. ¿Por qué? Porque cuando tú te descargas un nodo de Bitcoin, te descargas el libro completo de transacciones. Lo que haces es mantener ese libro de transacciones. Es decir, si tú tienes Bitcoin, al primero que le interesa mantener ese libro vivo es a ti. Ojo, ¿eh? Ojo con esto. Entonces, ese libro en cada uno de nuestros ordenadores dice mucho. Dice mucho y lo que hace es sostenerlo. No hace falta que lo tengas todo el día encendido. Si tienes alguna máquina de las tuyas que están siempre encendidas y tal, bueno, pues simplemente tienes el nodo encendido y listo. No hace falta nada más. Pero si no, tú lo enciendes o arranca. Cuando tú arrancas tu ordenador, no te va a quitar potencia, ¿vale? Lo único que ocupa un espacio, necesitará esa conexión a internet para estar actualizándose y ya está. No tiene más. Entonces, la cuestión es venir a Bitcoin.org. Ahora os voy a dejar el link aquí debajo, en la descripción del vídeo. Y aquí en Apoya Bitcoin, en la dirección que os dejo, pues os da las opciones que podemos hacer para apoyar a Bitcoin, que es utilizarlo, es la minería, traducir, desarrollo, donar, organizaciones, difundir documentación. Bueno, entonces yo, por ejemplo, en mi caso, en mi caso, pues algo traducido, difundir, evidentemente, está claro, algo he donado, pero bueno, lo de donación, como no sé dónde va, pues es algo que o lo tengo muy claro, no lo hago, como minería, en su día ya la hice, utilizar Bitcoin, evidentemente, ya soy de las pocas que utiliza Bitcoin, porque muchos dicen, ah, sí, tal, bla, 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 pero me lo pagas en euros. Yo no, ya sabéis que tenéis que hay un montón de criptomonedas en las cuales se pueden pagar cualquiera de los servicios de la escuela. Bien, y luego sea la red. Aquí es donde nosotros podemos entrar. Puede estar el puerto 8333 abierto o no, ¿vale? Pero normalmente, si está abierto, mejor. Programas de nodo completo, el Bitcoin Core, puedo bajarme ese corazoncito, ese corazoncito, ese núcleo de Bitcoin, ¿vale? En el cual, bueno, pues dice, ves, no se puede descargar en el Reino Unido, bueno, no se puede descargar en el Reino Unido si no quiere descargar en el Reino Unido, ¿vale? Es un proyecto gratuito, de código abierto, impulsado por la comunidad, liberado bajo licencia MIT, simplemente es descargarlo en Windows, en Mac, en Linux, no tenéis ARM para Linux, Linux Snap Store, ya no tenéis, no tenéis excusa. No es que yo utilizo Linux y no puedo, no es que tengo Mac y no funciona, no, sí, sí funciona a la perfección, ¿vale? Entonces, bueno, te lo descargas, lo ejecutas, tardará, pues, casi un día, ¿vale? Casi un día en ponerse al día, claro, ten en cuenta que tiene que meter en ese libro las transacciones de tropecientos años, ¿vale? Y tropecientos mil millones de transacciones ahí que se han realizado, pues, todas esas las actualiza, se queda tu libro ahí, tu libro completo en tu ordenador y cada vez que tú lo enciendas, ¿vale? Él se actualizará y tendrás el libro de Bitcoin actualizado en tu ordenador. Cuantos más seamos, más tendremos, ¿vale? Yo tengo un ordenador, un portátil, antiguo, pues, que está ahí continuamente, y lo dejo encendido, pues, para que vaya cogiendo todas las actualizaciones. ¿Por qué? Porque si mañana hay un apagón, hay algún problema, hay lo que sea, cuantos más seamos, más fuertes vamos a ser y más gente lo va a querer. Cuidado, esto es súper importante. El respaldo de la comunidad es lo que ha hecho que Bitcoin sobreviva a toda la mierda que han metido por medio. Entonces, yo os lo dejo ahí, cada uno que haga lo que crea conveniente, lo que crea que debe hacer, y bueno, pues a partir de ahí ya iremos viendo. Bien, vamos a Bitcoin. ¡Pam! ¿Qué está pasando? Pues de momento, lo que no podemos hacer, os digo, dentro de lo que estamos, lo que no podemos hacer es perder los 37.338, este punto de pivote, ¿vale? que vino, bueno, vamos a ponerlo en diario porque si no, ¡Vale! Este punto de pivote que viene aquí, de este apoyo, cuando arrancamos la última vez, ¿veis? Tuvimos un arranque, corrección, esta primera corrección es ese punto de pivote en el que ahora mismo estamos. Bueno, pues vamos a ver si funciona o no funciona. De momento, tenemos un mínimo y otro mínimo ascendentes, ¿vale? Tenemos un máximo ascendente, pero el siguiente máximo no ha podido, ¿vale? Ni siquiera la mecha llegó a más, el cierre, bueno, relativamente, pero tampoco porque este máximo fue un cierre mayor. La media de 100 nos ha mandado un poquito al carajito y la cuestión es que hemos perdido también la de 50 en diario y eso no es bueno, ¿vale? vamos a ver si en los próximos días se recupera esa de 50 o no. Lo ideal y lo deseable sería recuperarla. Otra mala es la vela semanal que de momento, vamos a quitar los dibujitos, sigue estando bastante feita, sigue estando por debajo de la media de 50 y ya dijimos que normalmente la media de 50 se testea una, se testea dos, se pierde, se viene a la de 100, se testea una y a la segunda se pierde y se va a la de 200 y esto es así y ha sido siempre así, ¿vale? En este gráfico de Binance, como Binance es más jovencito, pues no aparece, pero si nos fuésemos a gráficos por ejemplo de, y lo he dicho ya varias veces, ¿vale? Es que luego no, luego cuando llega el lobo ya no vale, esto es Bitstamp, ¿vale? Aquí sí lo vemos, ¿vale? Pues vemos cómo tocamos una vez, testeamos a la tercera, lo perdemos, intentamos ir a por ella y nos vamos para abajo. ¿Qué ha pasado aquí? Testeo, testeo, la pierdo, intento ir a por ella y me voy para abajo. Está cumpliendo a la perfección. ¿Qué pasa una vez que me voy para abajo? Que pierdo 100, estoy tonteando, cada vez máximos decrecientes, es decir, estoy llamando, pum, resistencia, soporte, rompo, soporte, rompo, soporte, rompo, soporte, rompo, al final lo rompo, me voy a la de 200 y a partir de ahí aleluya, aleluya, viva España y todo lo que quieras que viva, ¿vale? Pero, vamos a ver aquí, ¿qué pasó a la vez anterior? Pues tres cuartas de lo mismo, ¿veis? Toque, toque, pierdo, aquí ni siquiera llego a retestear, estuvo tonteando mucho aquí, perdió 100, la de 200 venía por aquí, ¿vale? Testeo, testeo y ya nos fuimos para arriba. Entonces, eso es lo que nos queda, a mi modo de ver, ¿vale? Ya sabéis que yo lo sigo, llevo diciendo tiempo, sigo, sigo con esa teoría muy presente, muy, muy presente. ¿Y por qué sigo con esa teoría muy presente? Pues porque sé y creo que debo de salvaguardar todas mis operaciones por debajo de la media de 200, ¿vale? Deben estar por debajo, siempre, ¿vale? Entonces, si no lo puedes hacer, más vale que no lo hagas, porque llegarán las lágrimas después. Que puede ser que tengamos esa famosa pauta plana de la que habla mucha gente y que llegue aquí, perdamos la de 100 y la recuperamos y no la vamos para arriba, podría ser, pero no se ha cumplido nunca. ¿Vale? Tampoco tenemos una larga vida como para decir, bueno, esto es así, sí o sí, o sea, la verdad absoluta no la tiene nadie, pero simplemente cuidaros porque, bueno, ya vemos que la vela semanal no es nada buena. Si vamos a las velas mensuales, ¿vale? Ya que cerramos un mes fantástico, ¿vale? Bastante bueno y de momento, de momento, este mes como que no está siendo nada bueno y eso que llevamos seis días. Evidentemente, no, hay una guerra tal cual, no sé qué, no sé cuántos, ya, ya, pero irán a media de 100, a la de 200, tal, todo esto se cumple igual. Haya habido guerra o no, se cumple. Que una cosa acelere a la otra, pues sí, ya sabéis que yo pienso que los eventos aceleran esos movimientos, nada más, nada más. ¿Que podemos recuperarnos? Claro que podemos recuperarnos, pero, de momento, hay que ir a la realidad, ¿vale? no a los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas siempre han sido muy bonitos, pero siempre alguien muere, aunque sea el malo, pero, ¿quién es el malo? Ya veremos. De momento, la realidad es esta, ¿vale? La realidad es que mínimo y mínimo ascendente, mínimo y mínimo descendente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos aquí una divergencia clara, clarísima en el mensual. En el semanal, ¿vale? Tenemos mínimo. Bueno, en realidad aquí no es tanto porque tenemos aquí un mínimo descendente, aquí está descendiendo. No, ese no lo voy a comprar, pero en el largo plazo, en el largo plazo, sí, ¿vale? Porque, ¿veis este mínimo? Descendente, mínimo descendente. Este es otro mínimo descendente y, sin embargo, aquí tenemos un mínimo, otro mínimo más o menos a la par y este mínimo ha estado más alto. Esa es relativa, esa es no es tan, no es tan, no es tan importante, no es tan incisiva, ¿vale? Lo cual, al no estar tan, no estar tan incisiva, podría dar un vuelco, un giro y ponerse al alza. Pues sí, esa es parte de la noticia buena, o sea, no hay que decir solamente lo malo, también hay que decir lo bueno. También hay que decir una cosa en pro de Bitcoin, ¿vale? Y es que, eh, cuanto antes termine la zona roja, antes empezar a la zona verde, eso está claro. De momento, ¿vale? Lo que sí que tenemos es esto. Yo me voy al cuerpo inicial, me voy aquí, y esto es lo que tenemos. Me da igual que ahora baje un poco, sube un poco, no sé dónde va a terminar esta vela, ¿vale? Y a lo mejor seguimos dentro de ese, de ese rollito. Vamos a verlo, todavía no hay nada, definido. Lo que sí es definido y lo que sí hay que ser realistas es cómo está la economía, que Bitcoin no es un refugio de valor. Entonces, bueno, yo me estoy, creo que este movimiento es más correcto, ¿vale? que este otro. Por el momento, eh, no lo sé, o sea, yo intento ser lo más positivo posible. ¿Este puede ser? Perfectamente, o sea, si nos vamos a los mínimos, evidentemente, yo pongo esto aquí, yo pongo esto aquí, y ahí está. O sea, es una realidad. Toque, 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 pero también es realidad que aquí hay un fallo, con lo cual, este fallo, tengo que, que, no puedo obviarlo, no puedo obviarlo, entonces, eso es un canal paralelo, que se convierte en un triángulo o una cuña. Y esa cuña, ¿vale? Normalmente, estos, estos triángulos, estos canales suelen tener, no, nociones, bueno, pues que pueden ser, eh, negativas, pero, si voy haciendo mínimos ascendentes, ¿vale? Y aquí consigo mantener el toque en esta zona, es probable que, bueno, estos toques lo rompa y puede ir arriba. Creo que aquí puede haber una trampa, en la zona de 50, si es que ya lo rompemos y todo para arriba, o en la media de 200, porque hay que retestear, ¿vale? Sí, eso es lo que yo creo. Ahora, ¿me puedo equivocar? Pues también, claro, evidentemente, claro que me puedo equivocar, me equivoco, pues faltaría más, me equivoco todos los días, no me voy a equivocar en esto, que es a un plazo monstruoso. En fin, bueno, dicho esto, tampoco vamos a volvernos muy locos, ¿por qué? Porque, digo yo que hay que aprovechar el momento, y si tenemos una bajada, como os digo, es una oportunidad, apoya a Bitcoin, esto es una gran oportunidad, es una oportunidad en todos los aspectos, no solamente Bitcoin en sí, lo que significa, lo que los retos que ha conseguido reventar, y que hemos entre todos, pues cada puesto, cada uno su granito de arena, pon tu nodo, sino, que bueno, pues estas caídas, estos retrocesos, vivimos de puros retrocesos, es donde más dinero se gana, pues bueno, habrá que intentar aprovecharlos, de la mejor manera posible. dicho esto, ¿cómo está Ethereum? Pues, ese Ethereum está, también fastidiadillo, haciendo ese triángulo, ¿vale? Vamos a ver al final, por donde se cumple, porque claro, aquí está tirada de aquella manera, esta línea, este toque, y este toque, son totalmente reales, aquí tenemos otros toques, que han acelerado esta caída, esta parte inferior, realmente, tendría que venir, ahí, vamos a ajustarlo, Porque ya sabéis que yo dibujo fatal, entonces, ahí, justo el mínimo rojo, que toca aquí, y ahora tiene que tocar, en ese mínimo que hay ahí, aquí, en este mínimo verde, pues bueno, ahora a partir de aquí, si lo pierde, pues tenemos la otra línea, en las mechas, a ver qué pasa, a ver qué pasa, si esto es al final, la pinta que tiene este, que sí, vamos a perder este punto de pivote, no está, no hay más, de momento, parece, por el volumen, por todo, lo que pasa es que, claro, estamos en diario, el domingo, vamos a ver qué se decide esta noche, porque os recuerdo, que tenemos algo, que bueno, pues que no está mal, y es un gap, Ethereum también tiene gaps, es decir, venís aquí a los futuros de Ethereum, vale, y cerraron, vamos a ponernos en cuatro horas, 2.597, vale, 2.600, y estamos, vamos a ver, si han venido aquí atrás, tiqui, 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 ahí, y estamos en 2.596, es decir, ahora mismo aquí no hay gap, oh, oye, Ethereum no tiene gap, y Bitcoin, por cierto, que no lo hemos visto, Bitcoin está en 3.900, yo creo que cerraron 3.900, cuatro horas, 3.39, pero 3.900, digo, 39.360, 39.400, lo vamos a redondear, y estamos en 38.000 y pico, entonces tenemos 1.300 dólares de gap, vale, entonces bueno, si sube a ir a por esos 39.000 y pico, se acerca a la zona de 40, algo así, y bueno, y luego vuelve a bajar, pues no sé, ahí hay oportunidades, vale, ahí hay oportunidades que hay que intentar ver y buscar, y las oportunidades, eh, ¿cómo se aprovechan? Pues evidentemente, se aprovechan cogiéndolas, si no las coges, no las vas a aprovechar jamás, vale, ¿dónde, qué gráfica estamos? No, en esta, yo creo que no, ya no sé ni en qué gráfica hay que tener en euro, no estaríamos aquí, vale, esta es la gráfica, sí, para que tengo un lío ya de gráficos, que no es ni medio normal, bien, eh, la dominancia de Bitcoin sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, ¿qué quiere decir esto? Y las altcoins se han portado muchas muy bien este fin de semana, pues que oye, eh, de momento parece que las altcoins siguen vivas, y si las altcoins siguen vivas, que ahora lo vamos a ver, el mercado, eh, sigue vivo, no hay una catástrofe, si hay una caída, pues, sigue, sigue habiendo caída, eh, se está, se está cayendo despacito, despacito, pues eso, eh, que la caída está siendo suavecita, y, y bueno, pues, eso está, eso es bueno, eso está bien, yo prefiero que una caída sea, eh, o una subida, por ejemplo, en este caso esta subida, ¿vale?, está consolidando poco a poco, no una subida, venga, de golpe aquí, súper impulsiva, ¿no?, sino que esté consolidado, que cada movimiento se vaya consolidando, ¿por qué? Porque luego cuando caiga, ya verás tú que, vamos a dar, eh, entonces, bueno, el total market, ¿qué nos dice el total market? Que está cayendo, pero se está saliendo más dinero entonces de Bitcoin que de, que de las altcoins, porque se está bajando tanto la dominancia, ¿dónde narices se está yendo la dominancia? ¿dónde está? Fijaros que, eh, tenemos, 2,94, 2,76, es decir, está saliendo más dinero, eh, de Bitcoin como quien dice que de las altcoins, ¿vale?, el mercado con Bitcoin estaba perdiendo más que solo las altcoins, pero, sin embargo, Bitcoin también está cayendo y su dominancia también está cayendo, ¿dónde se está yendo la dominancia? ¿Queréis que os lo diga? Bien, yo creo que ya no se os ha olvidado, a la dominancia del títer, a la dominancia del dólar, este es el gran error de la humanidad, y lo vuelvo a repetir, lo diré 20.000 veces, los únicos beneficiados con todo esto son Estados Unidos y China, señores, esta es la realidad, esa es la realidad, es decir, vuelvo a repetir, los cuentos de hadas, no funcionan, la gente ya está buscando, estable, estable, ¿dónde más está el dinero? El oro, ahí sigue, rasca que te rasca, ¿vale? Entonces, está en Bitcoin, ahí viene en Bitcoin, evidentemente, ¿se está yendo? Sí, poco a poco, haciendo una fuga, como un globo que va soltando gas, y va volando para, y va cayendo, va cayendo, va cayendo, al principio suelta gas y sube, pero luego llega un momento que se queda horizontal y luego empieza a caer, porque ya se ha quedado sin fuerza, pues el mercado funciona muy parecido, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pues vamos a dejarlo aquí en el total, porque si no luego me lío, tengo aquí, cada una de las cosas que habéis visto, es una pestaña que tengo abierta en el navegador, más las pestañas particulares, más alguna, es una locura. ¿Qué pasa con nuestras queridas acciones? Google bajando, a ver si baja más, a ver si podemos comprar más trocitos de Google baratito, ¿vale? Yo tengo aquí la línea para ver dónde compré la primera acción de Google, y tener la, no, la primera acción, no, el primer trocito de acción, claro, o sea, a ver si consigo llegar a tener una, ¿sabes? Sería, sería lo suyo, eh, pero bueno, vemos que está todo bastante chungo, bueno, Tesla contra el Bitcoin, es lo único que está subiendo, porque Bitcoin está bajando, pues eso, sube y Tesla 2 también, pues igual, pues si lo que caen, suben. Nuestro querido holotorganizado, aquí está, en la parte superior, 1974.3, wow, y esta semana, pues volverá a hacer, y volverá a hacer, y volverá a hacer, vamos a verlo semanalmente, ¿vale? Para que veáis un poco yo, lo que os quiero decir, ¿vale? Cuando digo, holotorganizado, señores, que no, desde diciembre que empezamos, ¿vale? Fijaros como no ha parado de subir, ¿vale? ¿ver qué? Tampoco es tanto, ya, ya, pero es que todo lo que ha perdido Bitcoin, o lo que han perdido otros valores, me da igual, digo Bitcoin por decir algo, ¿vale? Lo que han perdido otros valores, y lo que ha ganado, el oro, ¿vale? Llevamos un once y pico, desde el día de la compra, de la primera compra, ¿vale? Luego he hecho un par de compras más, unas mejores y otras no tan buenas, pero me da igual, a una media de un 10%, no está nada mal, en este tiempo, y lo que te rondaré morena. Bien, vamos a las, super, super altcoins, bueno, Luna, pues está, después de esta subida, lo normal es que tenga un retroceso, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña medición, ¿vale? Porque sé que muchos estáis aquí, desde que inició esta subida, tenemos en la línea verde, que es justo además, esta línea que viene, nos va a cruzar ahí, con esta línea de tendencia, ¿veis? Desde el canal, estaría bastante bien que se apoyara en él, y luego pudiera tontear para seguir subiendo. La EMA 20, también posiblemente se pueda juntar en esa zona, y hacer una zona de paradinha, si no, si no funciona, la zona que debería de funcionar, por el impulso que ha tenido, es la zona de Golden Pocket, entre los 72 y los 66 y medio, más o menos, ¿vale? Es una zona que debería de funcionar, en teoría, bien. ¿Por qué? Porque ha cumplido perfectamente con el patrón del doble suelo, esta W que ha hecho, lo ha cumplido a la perfección, ¿veis? Que además, el lado derecho es un poquito más alto que el lado izquierdo, porque también el suelo derecho era más alto que el suelo izquierdo, así que lo ha hecho, oye, técnicamente es perfecto, eso quiere decir que hay mucho apoyo, que hay, además con volumen, la subida ha sido con volumen, esta pequeña caída, este pequeño retroceso, vemos que las velas rojas, son más pequeñas que las velas verdes, ¿ves? Una vela verde, en este caso más o menos paralelo, pero bueno, esto es bastante normal, después de todo este subidón, una vela verde muy fuerte, una vela roja más pequeñita, una vela verde fuerte, una par de velas rojas que son con menos volumen, ¿vale? Vela verde, vela roja que va a tener menos volumen seguramente, también. Entonces, esto es importante, esto quiere decir que sigue acumulándose, aunque haya una caída, se sigue acumulando. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pues vamos a ver cómo están las ganadoras, las perdedoras, que tenemos aquí en el lado más, bueno, yo creo que ya sabemos que está aquí, Phantom, Phantom un 14%, vaya castaña se está metiendo también, un poquito ahí, Gen Finance, 10%, no ha aguantado la zona de soporte, y la está perdiendo, vamos a ver si no hacemos una mecha como se hizo aquí, ¿vale? O sea que todavía, hasta que no cierre el día, es complicado, es difícil de ver, Block, que sigue yendo a ver si va a una zona, yo de momento ya sabéis que yo no voy a comprar más Block, hasta que no se vengan los mínimos, si es que se llega a los mínimos, que no lo sé, yo lo digo porque muchos, muchos lo hacen así, entonces, no penséis que esto es así, esto no es verdad, esta es ahí, esa está la realidad, o para que si ponemos el logarítmico, para ver periodos de tiempo muy grandes, o mucho más material dentro de la gráfica, pues sí hay que poner logarítmico, pero en este caso, para ver la figura correcta de verdad que ha hecho, pues no nos hace falta, de hecho, esto nos engaña, esto es mentira, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Trías, Chiliz, a las que ayer parecía que iba muy bien, y hoy está yendo hacia atrás, vamos a ver hasta qué punto se va a ir atrás, lo normal es que después de haber metido el pepinazo que metió ayer, que fue tremendo, un 20% prácticamente, pasando la media de 50, en cualquier momento puede hacer una o dos velas, y venirse otra vez a apoyarse la media de 50, pero lo importante es que luego vaya, si ese retroceso se queda ahí, luego sube, y luego cae, y lateraliza un poquito, hace una bandera, mucho mejor, es lo ideal, bueno, esto en cuanto a la zona más negativa, así en la parte positiva, que hay poquito, hay poquita cosa, ya lo vemos, ORN, bueno, el dinero gratis, que sigue aquí haciéndonos de vez en cuando algún favor, abierto, fijaros, el gap, la apertura, mirad dónde está, aquí paradito, de aquí, que cerró, y abierto aquí arriba, tremendo, velas, subiendo, me alegro, porque velas, yo creo que es un proyecto bastante majete, y creo que todavía no hay mucha comprensión de él, yo creo que irá tirando, vemos como, tenemos un toque, dos toques, casi, y este es el tercer toque aquí, o cuarto prácticamente, en la línea de tendencia del RSI, o si lo rompiese sería fantástico, ¿por qué? porque estamos en una zona de 47, en una ruptura, significaría ir a 50, cualquier apoyo para luego seguir subiendo, estaría bastante bien, pero tal y como está el mercado, complicado, ¿vale? Waves, que sigue, bueno, pues como la pila de Duracelli, sigue, y sigue, y sigue, ¿vale? Por eso siempre dijo un 25%, porque si sigue, y sigue, y sigue, pues oye, al final va a resultar que incluso, siendo domingo, va a tener más volumen que el sábado, este retroceso, este descanso que ha hecho, y va a seguir, ya lo veremos, Mir también está bastante bien, muy bien ayer, muy bien hoy, San, bueno, pues intentando salir de su pequeña batalla particular, y el resto, pues bueno, tampoco tiene mayor importancia monero, pues bueno, y para poquito a poquito también, haciendo, intentando salir aquí de su, de su propio agujero, y yo pienso que debería utilizarse mucho más, sí que buscamos privacidad, pero no, pero no utilizamos las monedas de privacidad, no lo entiendo, yo sigo sin entenderlo, este mundo está loco, pero claro, a la gente en realidad no le interesa la privacidad, a la gente lo que le interesa es ganar dinero, y han vendido la mayoría su privacidad, porque han regalado los datos, para todas estas monedas que regalan y tal, regalas tus datos, te regalan monedas, y ya está, entonces tu privacidad te da igual, lo que quieres es el dinero, pues ya está, entonces, por eso Monero no tira, porque la realidad del ser humano es esa, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a verlas aquí, contra Bitcoin, ¿cómo vamos? Bueno, pues Waves sigue yendo, al final voy a tener razón y todo, joder, madre mía, eso 25 o 6%, ¿veis? ¿cómo sigue? Ahí tiene que seguir, ¡ay, Dios mío! Hablo de trading, ¿vale? No hablo de hold, hold es otra cosa, entonces, bueno, si tenemos un rango, perfecto, ascendente, y además cada vez es más grande, boom, boom, otra, pues cuando nos haga aquí un doble techo, ¿vale? tendremos uno, veis que se comporta siempre igual, más pequeñito, un poquito más grande, o un poquito más grande, un poquito más grande, bueno, pues cuando haga ese doble techo, pues ya nos prepararemos para meterle un corto, o para dejarlo tranquilo, y ya nos preocuparemos cuando nos salten las alarmas, cuando vuelva otra vez a esa línea de tendencia, no sé si este cuerpo va a ser más grande que este, o va a ser otra vez como este, para hacer uno más pequeño, uno más grande, luego uno más pequeño, no lo sé, no tengo ni idea, pero de momento, como es su comportamiento, yo lo sigo, y en base a eso, eso es análisis gráfico, ya está, ¿qué tenemos en ganadores? pues en ganadores tenemos, vamos a verlo, al revés, mejor, bueno, Waves, evidentemente, MIR, 8%, KNC, un 6,93, muy bien, sí señor, KB, ahí está, y fijaros que lleva un subidón importante, desde que hizo el doble suelo, y tiró para arriba, un FII, Siacoin, bueno, es que Siacoin vale 23, entonces no vale la pena, yo no se os ocurra entrar, de verdad, os lo digo, os lo digo por vuestro bien, no entréis en estas cosas, porque son tremendas, monero, aquí un 3,47 versus Bitcoin, muy bien, contentos, Tron, Tron está vivo todavía, parece, madre mía, 157, esa tosis, y eso, y eso que en teoría está mucho mejor que cuando se hundió y fundió a otro hijo de vecino, pero, esto es lo que tienen todas estas cosas, dices, joder, qué pedazo de proyecto, lo de Tron, tal, pero cuando tienes, ahí va, que me voy yo aquí, que cuando tienes un mal gestor, pues, pasa lo que pasa, entonces, pues fijaros, año 18, año 17, ¿vale? 17, pegó el subidón, y a partir de aquí, ¿por qué? ¿Por qué pegó este subidón desde aquí hasta aquí? Porque Jack Ma, pues, apadrinaba a Justin Sun, al tontito, ¿vale? Al niño tontito, el niño tontito, empezó a hacer el tontito, y claro, evidentemente, pues, lo que ha hecho ha sido arruinar a mucha gente, porque a él le da igual, él, él gana dinero igual, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un otro ejemplo, ¿vale? De que, el precio de una altcoin, pues, del 19, del 18, del 17, no se ha vuelto a recuperar. ¿Vale? Entonces, bueno, eso ya cada uno, es cada uno. Evidentemente, para tradearla, pues sí, pues sí, claro, evidentemente, sobre todo en cortos, es lo que hay. Y bueno, poca leche más podemos ver por hoy. Si queréis que veamos algún análisis, esta noche me lo ponéis. No está la cosa para analizar mucho, yo creo que debemos de analizar más cómo está Bitcoin, en base a eso, reaccionar. Vemos cómo, unas veces podemos sacarle dinero a las altcoins, contra el Bitcoin, y otras veces contra el dólar. Aquí, que estáis viendo en estos días los ejemplos claros que muchas veces os he dicho. Ejemplos también de cosas en las que no entrar y salirse y dejarnos de historia. Vamos a incluso a borrarla de aquí. ¿Vale? Yo también lo voy a borrar. Mithril, no sé si lo van a quitar. Me imagino que no tardarán demasiado, pero bueno. Riff, por cierto, que alguien me lo pidió. Pues sigue en su tono descendente. A ver. Si somos muy puristas, ¿vale? Y ponemos aquí, toque, toque, aquí lo pierde, vuelve abajo, debería de intentar ir a... otra vez arriba. Ahora, la realidad es que si nos ponemos un canal paralelo, lo único que ha hecho ha sido marcar, por fin, la parte superior, parte inferior, parte superior, parte inferior. ¿Dónde debería ir ahora? Tontear un poquito aquí e ir a la parte superior. Sí, es posible, pero claro, vale 22 satosis. Yo no entraría aquí. ¿Vale? Su soporte está aquí abajo. Dice, bueno, si llega aquí abajo, metería 100 pavos. Pues bueno, a lo mejor 100 pavos, porque no me van a hacer mucho daño. ¿Vale? Si pierde esto un poquito, o cuando toque aquí, metería 100 pavos, para que luego cuando se dé la vuelta, pues si le saco algo, vale. Porque tengo en cuenta que desde aquí, para sacarle algo, ¿Vale? Si se va a la parte de arriba, pues bueno, algo le sacas. Pero no es para más, de verdad. Creerme, si os digo que, que las cosas que valen tan poquito satosis, no valen la pena, pues que no valen la pena. Si es un proyecto muy nuevo y RIF lo es, bueno, poder decir, vale, pero es que ha tenido un año, para, ya no os digo, eh, haber crecido, pero es que, solamente, desde que salió, no ha hecho más que romper a la baja, ¿Vale? Intentó llegar, no pudo y no ha hecho más que caer, no ha hecho más que caer. Hubo un momento en el que parecía que iba a recuperar algo, ¿Vale? Pero no, no, para nada. Y encima, claro, muchos de estos proyectos tienen la mala suerte que están cayendo. Entonces, los que salgan ahora nuevos, pues estarán muy bien. ¿Por qué? Porque como están saliendo en una época muy baja del mercado, comprarlos van a ser muy baratos y cuando el mercado suba, ¿Vale? Pues no va a ser esto, que lleva, pues desde, pues lleva un año cayendo. ¿Vale? Lleva un año cayendo. Entonces, claro, otro que salga ahora, a lo mejor, pues se mantiene lateral o baja durante tres meses, pero luego, ostras, un año subiendo. Entonces, es donde hay que intentar darle la vuelta a las cosas, ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin, que ya está bien, sigue ahí haciendo esta vela tan bonita y tan preciosa que nos está brindando. Estamos aquí, en este, vale, vamos a ver una cosita, vale, ya perdía la zona de Golden Pocket, ni siquiera ha valido la zona de Golden Pocket, con lo cual, lo único que nos quedan son los puntos de bivote con los soportes, ¿Vale? A ver si funciona este soporte, llego aquí, se testeó, muy bien, hemos salido lanzados, ¿Qué hemos salido lanzados? Pues lo que hemos salido lanzados, ¿Vale? Entonces, descontado, otra vez, el por qué hemos salido lanzados, ¿En qué situación estábamos aquí? Es la que tenemos que ver. Estábamos, que probamos el soporte, lo perdimos, lo volvemos a probar y funcionó, pues ahora debería de funcionar, al menos temporalmente, luego ya veremos, aunque muchos pensamos que el dinero está más abajo, ¿Vale? Vamos a ver si esto es así o no es así, yo no lo sé, porque no tengo una bola de cristal, pero la realidad, lo que nos está diciendo, es que seguimos abajo, que semanalmente no hemos conseguido lo que teníamos que conseguir y en diario tampoco, con lo cual, pues seguimos bajando y seguimos dentro de este cripto invierno de otra manera, de una forma diferente a otros, pero vamos a ver, vamos a ver si realmente va a ser diferente a otros y nos vamos a la media de 200 en semanal o no, yo creo que sí, yo sigo pensando lo mismo, pero, yo qué sé, ya cada uno debe de actuar y por eso yo actúo, tengo mi plan, ya sabéis que si yo tenía un 30% en trading, en diciembre quité un 3 de ese 30, en enero otro 3, en febrero otro 3 y ahora en marzo otro 3, entonces 3 por 4, 12, 30 menos 12, ya sabéis lo que tengo en trading, un 18% de mi cartera, no tengo más, reduzco el riesgo, ¿vale? y prefiero ponerlo on hold, prefiero ponerlo en staking, prefiero simplemente de una forma más suave llevármelo a oro, planificar movimientos interesantes con algunas acciones que puedan ser, pues como la de Google, ya está, durante un tiempo, salvaguardó mi capital y ya llegará la criptoprimavera, llegará porque va a llegar, pero hay que tener paciencia y hay que tener un plan, así que bueno chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, chao, chao.